Voy a ir así ¡Oye, Mario time! Que pero que mono Eso sí es muy chévere Ah, sumale Cosas muy chulas por lo que vea Vale, ahora sí Quiero hacer esto primero antes de ir con el tercer nivel Mamá Soy más pequeño ¿Panel de sorpresa? Sí, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Por favor, que no me toque más de suerte ¡Noooo! Primero digo que no me toca más de suerte Y me hago que me toca O sea, que puñeras cosas con Que me vio del mundo Ay, esa celta que me dejó Chiquitito ¡No! Váyanse todas a la verga Ay no Ahora sí se puso más horrible ¡Oh! Mucho mejor Por favor, Dios Por favor Por favor, que me den un milagro Y por fin me salió un milagro Los milagros existen No existen Ahora por qué hay fuego No sé si se está poniendo bastante calor Ah, ya entiendo Ya entiendo por qué Ahora por qué hay fuego Y de allá Qué lamentable Aquí aquí, no! A ver, a ver, a ver, a ver Es el nivel más correcto de toda suerte ¿Ves que duro? No. A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Es el nivel más correcto de toda suerte ¿Y eso qué es? ¡Oh! Parece algo bastante horrible ¿Es en serio? ¡Eres un troll! ¿Cómo voy a matar? ¡Eres un troll! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Buenos gracias por sacar un sol! Bueno... ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡No! ¡No me mates! ¡No me mates! Ay, justo, justo se acaba el tiempo Uff, ahora sí puedo ver ¡Vámonos! ¡De nuevo mayo! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡A ver si puedo! ¡Vamos a poner todo el bolso! ¡Sí! ¡Chacalata! ¡Somos los mejores! ¡Ah! ¡Miren que tenemos aquí un enemigo que juega también con fuego! ¡Muérete! ¡Paran! ¡Paran! ¿En serio? ¡Está insuando! ¡Maldito! ¡No! 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 ¡ Ah, yo entiendo esta salida Oh, lo dogramos Lo dogramos Oye, Mario time Vale, lo dogramos Esto es lo mejor Ahora sí, pero mucho más raro